Ya puedes dominicana y dominicano en el exterior tener tu seguro Senasa y cubrir a tu familia desde aquí, desde Nueva York, de Filadelfia, desde New Jersey. Puedes cubrirlo con el plan Larimal en el exterior de Senasa. Cubre a toda tu familia, te cubre a ti. Es fácil. Vienes aquí, sacas tu seguro Senasa y cubre a tu familia. Más información en la página web de Senasa en el exterior. Más información. Ahí en pantalla te ponemos toda la información necesaria para que tengas un seguro para tu familia, un seguro para ti, Senasa, desde el exterior. Y cuando vas a Santo Domingo estás cubierto. Además, tiene el plan Larimal de repatriación que permite que si un familiar tuyo, lamentablemente, pierde la vida, pues o lo puedan traer o lo puedan llevar a República Dominicana. Todo te lo cubre Senasa en el exterior. Ven, aprovechalo y cubre y protege a tu familia con Senasa. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problemas con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos, de The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar Raynau. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis jocoso. ¿Cómo debe ser? Con la pareja. Mamola, loba, la loba, mamola. Aquí están, como debe ser el maestro, el cronista, el internacional, experimentado, el internacional. Mamola, maestro, ¿cómo está usted? Mi respeto para usted. ¿Cómo está? Mi honor, mi honor, el honor es mío, señor Ozuna. Mira, para recordarle a usted, señor Ozuna y a los televidentes. El jefe. ¿Eh? El jefe, sí. Usted, de Vox. Para recordarle a la gran fanaticada, miren, para que mañana vuelvan y pongan este video. Miren la loba, así como llegó la loba, así llegó Manolai aquí a este espacio. De telemicro que lo ponían y lo usaban para nada, como para decir, aquí hay un agente sentado para ver. Y Manolo y yo, como llegó la loba, así que la loba era una ponedisco en la emisora, a convertirse a una figura que ya está siendo reclamada por los seguidores de esta plataforma. Ya no, como un personaje, ya haga una figura. Oye, la loba, en 15 días, Manolo, para que ustedes vean. Oye, eso sí, que si yo la desconecto, mira. Si yo hago así, cojo el enchufe. Y pa, tú viste los muñequitos, cuando tú le quitas una pila, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Qué? Ven, hay un perrito, hay un perrito que lo venden en los semáforos. Acá se te quede. Au, 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 au. Le quitamos la pila. O sea, es usted actualmente la pila de la loba. No, recuerda que son dos pilas que traen los juguetes. entonces usted es una pila usted es una pila y yo soy la otra usted le monta pila a él no, yo le hablo la verdad porque ella se escuda en el hecho de ser mujer para vender y creer que ella es la que tiene la razón y que lo que usted quiere que ella se haga pasar por hombre y a la mujer del grupo que se haga pasar por hombre usted quiere ella no se puede pasar por hombre no en algún momento de su vida ella llegó a hacer el papel pregúntale a su mujer pregúntale pero pregúntale Manolo mira pregúntale no, no Manolo hazle tú la pregunta que eres el moderador Loba ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? bienvenida a tu segmento el analizio ¿cómo estás Loba? ¿cómo te sientes? yo me quiero ir yo me quiero ir me quiero ir me quiero ir hoy 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 no ay yo no quiero pelear mamola Manolo estoy esperando la pregunta Manolo pero cuál no ella es una dama yo no puedo estar haciendo preguntas pregúntale que si en su corta vida de 32 años le ha tocado el rol de hombre en algún momento pregúntale pero yo te lo preguntó usted es el moderador usted es el moderador aquí yo soy el moderador usted es el maestro aquí usted es como un padre para nosotros recuérdelo Manolo lo que cuesta decir usted es el abuelo de nosotros recuerde que usted no doble en edad los dos usted es el abuelo de nosotros no importa oye está bien yo piqué atrás a Colón no importa está bien ok pero haga la pregunta dígale Loba usted ha hecho el rol de hombre en algún momento de su vida pregúntale Loba usted ha hecho el rol de hombre pregúntale internacional usted ha hecho el rol de hombre en algún momento de su vida así como Mamola ha hecho el papel de una mujer en algún momento de su vida ahí está Dios internacional le sacó su pasado que viene se salió de abajo se salió de abajo la patana el taladrón coja ahí un VIP un VIP eh ven a ti te quiero mamola te llevo señores este aunque la hay que reconocer la farra de esta ploma no sé la farra entonces hay que agarrarse lo poco que hay entre la porque lo que hay no tiene fuerza en este trigo aquí no hay esa quilla no yo digo la farra yo no estoy diciendo nosotros nosotros seguimos fuerte y firme mira la loba la loba después después que se decidió viene hermosa viene linda preciosa y todo pues ya mi sobrinita preciosa linda y todo mi sobrinita le preguntaba tío estoy linda digo si tú estás linda dice pero bonita linda y todo sí bonita ay está linda mi amor que Dios bendiga ya estaba conforme ya ya era feliz ahí ya bonita linda este Karol G anunció que se iba a tomar un tiempo ay espérate espérate dame un segundo sigue hablando sigue hablando tranquilo sigue hablando Karol G anunció que ella se iba a tomar un tiempo retirar a los medios porque se iba a relanzar y que entre las cosas que iba a hacer de un nuevo cambio en su vida iba a hacer el cambio del color de pelo todo el mundo sabe que ella todo el tiempo ha tenido su pelo azul que no es azul es un pelo turquesa eh los que estudiamos estilismo sabemos diferencia mira la loba ahora la loba tú sabes que se va a decir Candy Flow Candy Flow se va a decir ay sí sí Candy Flow un pedazo negro y un pedazo rojo Candy Flow bien a la a la encarnación se parece a la a la ya por bueno ya está entonces obviamente viene ahora ella con el cambio y se dio su rojo bueno han comenzado a comparar todos los rojos que hay en el medio las mujeres se han ido en rojo pero la comparación más marcada entre el rojo de ella y casualmente Shailene tiene el pelo rojo se lo ha puesto se lo ha puesto se lo ha puesto porque ahora tiene negro entonces la gente pregunta y entonces ahora en el espectáculo vas a sacar todas las que vayan con el pelo rojo a la espectáculo pero está parado a mí me quedaría muy bonito el rojo también yo me voy a poner un rojo déjame pero te parece como otra gente es verdad es parecido ella está entre la ya por y Candy Flow sí entre la ya por y Candy Flow está tú ahí con ese rojo o no internacional déjeme los comentarios Manolo las tres dan gusto las tres sí ah son tres mujeres sabrosas Manolo tú sabes que yo siempre he dicho que esa mente retorce la Manolo la loba no le da ni por los tobillos a la Yapor a nivel de chulería tú sabes de conquista y cosas así esa Yapor mira es una culebra peligrosa pero usted no sabe o usted ha tenido algo con la loba usted tuvo un affair con la loba en el pasado no he tenido nada con ella pero la experiencia mía de hombre me da el perfil me da que es una mujer peligrosa Manolo quién pero quién es la peligrosa quién es la peligrosa oye si la loba y Karen Yapor ese tipo de mujer ese tipo de perfil oye hay que tenerle miedo mira la Yapor la Yapor tiene a Edwin Encarnación oye que nada más es al cajero nada más sabe el camino del cajero no diga eso ay no tú no oyes que ella iba a vender la ropa incluso tú no viste que ella iba a vender la ropa para ni regalarla para sacarle los chelitos que su marido había invertido en ella Manolo déjame hacer el comentario ahora destinado al titular de la noticia mira la mujer el artista que se vale de un cabello de un color de cabello para mantenerse en la palestra eso es que dejárselo aquí con el crazy al otro el que señala la nalga pelada el otro como que llama el cherry el cherry que no tiene recursos no tiene talento entonces como Karol G una mujer talentosa verdad no tiene que no tiene que llegar a esos extremos de que de que ponerse en la palestra de que cambiándose una peluca o un tinto o una vaina oye mantente mantén lo que es dejar fluir el talento como como artista o sea no cautivar a tu gente no llamando la atención por un pelo o una vaina o una pestaña o que se te pusiste una nalga o que un cuadrito una de gracia eso no va con eso mira por qué estamos hablando de ella oye en vez de hablar de un tema que estuviera pegado pero mira que lo que pasa y le voy a hablar desde el punto por ejemplo su último tema su última canción pegada es Provenza ella cerró una gira hace menos de un mes ella estuvo compartiendo ella estuvo en Coachella ha estado en grandes escenarios en representación de la mujer latina y de Colombia sobre todo con la música el tema del pelo de Yapor se hizo tan popular que por eso ella lo está haciendo de esa manera es que el icónico color turquesa azul de Karol G uno pedía ah no el azul de Karol G aquí cuando van a hablar de rojo dicen yo quiero el pelo rojo y ya por ejemplo las estilistas saben el tipo de rojo que quieren cuando yo quiero una peluca azul yo digo azul Karol G porque son cosas que son icónicas eso no es un tema de que si vamos a hablar del color del pelo de ella o no es que son vainas que las mujeres no hemos identificado con ellas y usted tiene que entenderlo es que tú no eres mujer tú no vas a entender esa vaina un segundito para mí para pasarle a Manolo oye bien que me perdone la ya porque esa amiga mía personal pero un color de pelo una mujer lo que me da a mí es cuero no lo estoy diciendo cuero a ella no pero pero cuando usted ve una mujer con pelo rojo en un bar cuando usted ve en la calle una mujer con un pelo rojo con una carterita cójale miedo no mentira además le voy a decir una cosa mamola ese tipo de mujeres que tienen colores de fantasía en el cabello esas mujeres que tienen cuartos porque esos cabellos no los mantienen una arrullía y tú me excusas es una renta todas mujeres sabrosas todas las mujeres que andan con pelo rojo obviate Manolo tú no te acuerdas a la vez de El Cira que El Cira se hizo se propagó y se hizo famoso aquí que cuidaba con la mujer del pelo que andaba la mujer de El Cira que andaba con el pelo no sé si era blanco o rojo no sé si era candabra no recuerdo yo estaba muy niño no recuerdo pero tú estabas muy niño yo era niño yo era un niño yo era un bebé Manolo cuando El Cira vino ya tú te habías hecho tres pruebas ya te habías hecho bien buscate los papeles que los tienes guardados tu amigo por otra parte por otra parte una parte importante lo de Omega vamos a ver el video de Omega le hace una solicitud interesante a Darillaki que le hace Omega el fuerte adelante Omega aprovecho para mandarle un mensaje al Vox al líder de líderes al Vox Vox usted tiene un pie afuera y uno adentro ahora yo creo que es el mejor momento para yo pedirle que no se retire sin hacer otra colaboración conmigo como hicimos que tengo que hacer como hicimos Estrellita de Madrugada que rompió el mundo tengo un tema maestro el cual quiero que lo hagamos antes de que usted salga por completo de lo que son las grabaciones los estudios de grabación concédame el honor comandante Vox Darillaki así mismo con el respeto y el cariño al agradecimiento que siempre le he tenido a usted porque desde que fui a Puerto Rico al Chol y recibí su apoyo al Cien usted es un varón como poco hay en este género Darillaki ¿Qué le pide? Omega le dice Darillaki jefe Vox hazte usted retirarse grave contigo concédame ese chance y él dice y aclara yo no lo recordaba y de verdad Darillaki llegó a grabar con él varios temas oye sí Darillaki grabó varios temas con Omega el fuerte y Omega lo menciona los temas que grabó con ella dice pero ahora que usted se va vamos a una grabadita y usted se va contento y me deja contento a mí claro debe ser adelante internacional diga yo siento yo siento vergüenza ajena por Omega yo no siento vergüenza porque Omega es amigo mío y yo no me siento bien por esa petición porque le hago un llamado a Omega que el hombre en la posición que él se encuentra ahora mismo Omega o tú no sabías que tú eras el líder el líder del merengue de calle que era la máxima figura y Darillaki fue oye bien Omega Darillaki fue y tú lo eres déjate estar de lambón que no te luce Omega le dije golociando golociando una grabacióncita de rodillas coño bájale los pantalones y ya y pégate es lo único que falta una falta de respeto como usted el hombre un hombre como usted Omega es mal les retiro mi amistad yo los hombres mamita así pero y él sabe que ustedes son amigos ¿quién? Omega pero Omega no lo conoce a usted que es Olambón es Olambón se la suena a la hora el que está la mierda es usted ah pues está bien Omega yo sé que tú estás viendo este video este corte escríbele a Manolo ahí escríbele que se vea el fuerte Omega escríbele y haz acto de presencia ahí usted Olambón usted Olambón Omega eso te tumba punto Omega acuérdate que tú eres tú eres el líder Omega y Darillaki fue el líder de un género musical y tú eres de otro usted no tiene que estar enlambiendo a nadie oye oye con usted que hay que grabar con usted Omega ese está de llorón usted escucha mamora mamora usted escucha la canción de la que dice que lambón que lambonazo Manol lamboncito lambonazazo lambón 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 ay que lambón coño buscate una paleta Manol mandale compro una paleta con un delivery ahí para usted usted eso su exposición ahora ya está haciendo la exposición de ella no yo no he terminado ya termine termine es lo mismo una comparación que tú yo le hago un llamado a Manolay dice Manolay vamos a hacer un contenido juntos Manolay que esto y que lo otro ay para antes de tú irte para esto no lío como que llaman las oyendas esto no lío tú veras lío tú veras lío para antes de tú irte Manolay para tú veras lío vamos a hacer algo para dejarnos para la historia y yo que hay hey de carajo ahí está charlatán pero la comparación no cabe porque recuerde que Omega es líder del movimiento del merengue urbano pero Tari Yankee es la leyenda de todos escucha el término tuyo escucha tu término Manolo es el líder del reggaetón de Puerto Rico y mamola de lambón y yo oye trapo de loba oye trapo de loba yo soy el líder de la parándula hay hombre hay hombre 25 años coño dando gusto ahí con el adentro hay gente que te ha dado tu pela amor estate tranquilo hay gente que te ha dado tu pela oye Sandy Sandy lo mandé yo durmiendo en un basement allá en New York esto es farandulero barato le di coño en la madre ahí es fácil loba estás porque tú estás de acuerdo con lo que dice el internacional adelante yo no estoy de acuerdo con lo que dice el internacional pero no estoy diciendo lambón porque es un lambón de omega pero no lo te sorprendió más no lo te sorprendió yo dije ¿cómo así? yo dije ¿cómo así? yo no nada que ver adelante no yo soy yo soy yo soy partícipe que el que no hace el que no josea el que no busca las oportunidades no le van a llegar claro porque omega en su casa sentado no le van a llegar la colaboración él tiene que él tiene que alala bien dicho él tiene que alala y el lambón de mamola dice de que de que Darianchi fue el líder del reggaetón para cualquier artista en cualquier género es un privilegio grabar con Yankee eso me parece a mí que Manolo se despache llamando un llamado a Cheddy García Cheddy graba una película conmigo ven vamos a juntarnos vamos a hacer un papel una vaina y un guión y tú sabes que y tú sabes que si él lo hiciese eso tampoco fuera malo porque él sabe porque él sabe que pese a cualquier vaina Cheddy tiene calidad claro que tiene calidad entonces entonces tú no me puedes venir a decir a mí que Darianchi fue y si Darianchi es astuto Darianchi sabe que omega que quizás no está en su mejor momento ahora que tú lo sabes muy bien que omega no está en su mejor momento como artista si Yankee graba con omega es una vaina bacana o sea se va a dar más se va a dar a más nuestro tema esta mujer se enciende y se va la caja de los comentarios que lo diga pero yo siento que la loba y tiene razón o sea estamos hablando de que omega es la estrella del merengue urbano pero a mí ahora mismo el merengue urbano no está sonando nada o sea tú eres un líder de una casa de un negocio que no está activo pero eres el líder el último tema que omega grabó el que hicieron el el me llama la vaina el Miss con 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 Osuna llegó la para llegó la rasta ya oye bro y sin embargo Darianchi lanzó el último increíble pero cierto fue un fracaso no no todas no todos los temas fueron fracasos el álbum completo no fue fracaso Manolo para que sea coherente Manolo porque tú arrancaste pero es verdad no lanzó el último y todo el mundo empezó el último y va a acabar bueno se acabó el mismo quien realmente parecería que está aturando el último Bad Bunny que es el que está matando no Darianchi 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 lo que sigue siendo la leyenda indudablemente el líder del movimiento pero Manolo escucha y te voy a decir algo yo no quiero sonar ya él no necesita estar pegado para ser Darianchi él no necesita pero 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 donde quiera y el hombre llena lo que sea mira que lo que pasa mira que lo que pasa nosotros a nivel de populacho entendemos que un artista está pegado si nosotros lo escuchamos en todo lo que tipó si en las redes sociales todo el mundo está a nivel de streaming Yankee ya en los últimos tiempos se ha dedicado a nivel de streaming a hacer top con las últimas canciones que ha lanzado y eso le pasó con Legendary no es que no es que el álbum estuvo malo porque por ejemplo ahí está la canción el remix ahí está la canción que él grabó con 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 que son canciones que son del álbum y a él y a él le fue bien con eso pero vamos a hablar de las tocadas en emisoras en streaming para Spotify eso tú no me lo vas a poner en los que tipones porque no es música para los tigres de Kitty Pong la música que hace Yankee no es para no es para los ciruelitos la música que hace Yankee no es para no es para tú meterte en Cienfuegos aquí en Santiago eso es para otro tipo de público y a ese público es para los que tipó mi amor para los que tipó para los bajos para todo el mundo es que por el es por el tema de la letra es por el tema del morbo de lo que dice la letra Bad Bunny no tiene apoyo en el bajo mundo Bad Bunny es de la alta de la media a la alta es el público de Bad Bunny también también tú ves ahí se la doy a mamola ay pues la mami la mami que espera hasta aquí no salió peleando ahora se la vi oíte papi te la vi que rico loba el DJ está viendo el pozo 2 viene picado y duro muchos muchos picadillos muchos picadillos pero hasta aquí ahora es el pozo 1 1 oíte papi i Gracias.